Saludo con afecto, con respeto, con agradecimiento al señor Gobernador Constitucional del Estado de Durango, a Esteban Villegas. Esteban, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacerme parte del proyecto de futuro de la construcción del nuevo Durango. Bueno, conocí a Esteban como una semana antes de que iniciara su campaña rumbo a la gubernatura. Pasó a saludarme a la oficina y recuerdo que, pues de entrada nos caímos bien, pero recuerdo que me dijo, mire, quería conocerle, quería saludarle, porque quiero que le diga al presidente que si yo gano y soy gobernador, me voy a olvidar de la cosa partidista y me voy a concentrar a trabajar de la mano del presidente para sacar adelante a Durango, para transformar a Durango. Y sabe qué voy a hacer, me dijo, de eso no se acuerda, no se acuerda. Durango necesita mucha inversión, necesitamos muchos proyectos, pero lo que más necesita Durango con urgencia es la reconciliación social, que nos olvidemos de la lucha política y que vayamos todos juntos. Y hoy yo inicio felicitando y reconociendo al gobernador, porque en estos cuatro meses ha logrado reconciliar políticamente lo que se obtuvo. Que por unanimidad saliese aprobado el paquete económico es algo que ya lo hubiera yo querido en Tabasco cuando fui gobernador, es algo que requiere de mucho oficio político y de mucho compromiso. No es nada más ahí les mando el paquete económico y aprueben, es el trabajo político, el oficio y el compromiso del gobernador Esteban Villegas. En realidad, pues es la tercera vez que estoy en los cuatro meses de gobierno, debiera de ser la cuarta, pero me canceló la del mes de enero porque tenía COVID, pero ya encontré un pretexto porque sé que se va a inaugurar en unos 20 días, más o menos, en marzo. Ya esta es la visita de febrero, pues en marzo voy a venir a acompañar al gobernador porque se va a inaugurar una carretera que va de Los Herrera a Tamazula y si el gobernador me lo permite y el presidente me da permiso, pues aquí. Y vamos a aprovechar para anunciar también un compromiso en ese tema, pero hasta marzo no puedo adelantarles nada ahora, ahora pues mejor comprometemos otras cosas. Y quiero también saludar y felicitar, agradecer la presencia, pero sobre todo felicitar por el trabajo, el gran trabajo que desempeña al frente de, como presidenta del sistema DIF, a la señora Marisol Rozo. Muchas gracias. Agradecer la hospitalidad del presidente municipal de la capital, a José Antonio Ochoa. Muchas gracias. De la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Yolanda de la Torre, y saludo con ella a todos los integrantes del Poder Judicial que se encuentran aquí presentes. Lo mismo, saludo la presencia del presidente de la Junta Coordinadora, o Junta de Gobierno del Congreso Local, al diputado Joel Corral, y aprovecho también para, con su presencia, saludar la presencia de las y los legisladores locales. Muchas gracias. Saludo también la presencia de los presidentes municipales que hoy aquí nos acompañan. Muchas gracias. Y agradezco la compañía y la presencia de la diputada federal, Marta Alicia Arriola, que aquí también nos acompaña. Muchas gracias, Marta. Desde luego, creo que es un reconocimiento y es pensar en grande y a futuro que hoy nos acompaña y haya tomado la palabra la alumna Ana Isabela Vargas. Muchas gracias, Ana Isabela. Es alumna de sexto año de primaria, de la número 18, Vicenta Zaracho, se llama en la escuela. No sé, anduve preguntando, pero no sé quién sea Vicenta Zaracho, pero le prometo que en marzo les platico la historia de su vida. Saludo también la presencia del director, coordinador del COPA, de Jesús Salazar. Muchas gracias, Jesús. Anduvo en Tabasco cuando yo iniciaba mi campaña para gobernador. Se quería quedar a ayudarnos. Por X o Y, ya no lo hizo, pero tenía el compromiso de venir a ayudar aquí. Esteban, muchas gracias. Y saludo y agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Miren, para mí es verdaderamente un honor y un gusto enorme estar aquí en Durango. Claro que voy, y ese es mi compromiso, voy a estar viniendo muy seguido. ¿Por qué? Porque el presidente de la república está comprometido con Durango y me ha instruido para estar muy al pendiente de lo que requiera el gobernador y de lo que requiera el pueblo de Durango. Tiene razón Esteban. Cuando dice que hay otros estados a los que se les trata mejor desde el punto de vista presupuestal, no es Tabasco precisamente el mejor de los ejemplos, porque por ahí del 2007, 2008, cambiaron la fórmula de distribución de las participaciones. La fórmula antes se calculaba en base al Producto Interno Bruto y Tabasco por la extracción de petróleo o por la producción de petróleo, pues era el estado que mayor Producto Interno Bruto tenía y eran ríos caudalosos de recursos públicos los que llegaban, que lo hayan desaprovechado quienes mal gobernaron en aquella época, pues eso es otra cosa, pero yo no puedo hablar de cosa política, entonces no diré quién es. Pero cuando cambió la fórmula, los grandes perjudicados fueron Tabasco y Campeche y la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ahora la fórmula toma como base el crecimiento poblacional. Y Tabasco, pues es un estado que no tiene o tiene muy poco crecimiento poblacional. Durango es uno de ellos, ¿sí? Pues hay que hacerlo, hay que apurarse. Nosotros, por más que hemos querido, no hemos podido, pero pues ustedes están empezando. Colima es otro de ellos, Nayarit, si mal no recuerdo, y ya mencioné a Durango, son los que más perjudican. Ya Durango estabilizó y ya no pierde. Tabasco y Campeche todavía pierden año con año. Más o menos 1.200 en el caso de Tabasco y como 1.350 millones de pesos en el caso de Campeche. Cambiar esa fórmula, desde luego que está en manos de los diputados federales, pero no se puede construir un cambio de fórmula, aunque los diputados quieren, si el planteamiento no es el justo. No se trata de corregir, digamos, una injusticia con otra injusticia, o no se trata de tapar a unos estados y destapar a otros. Entonces, pues es un ejercicio ahí de equilibrios que se debe de realizar. El presidente de la República en San Luis Potosí acudió a una reunión de Conago y se inició una mesa en la que participaban los gobiernos de los estados y el gobierno federal precisamente para buscar una fórmula la más equitativa posible. Desafortunadamente vino el asunto de la pandemia y ya no se pudo avanzar en ese tema. Hacerlo ahora, cuando la legislatura está prácticamente, o ya está en el segundo año, cuando viene un año político, porque finalmente el próximo año los mexicanos vamos a elegir a quien sin ninguna duda van a estar en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, en nueve gubernaturas, en la mayoría de los ayuntamientos y en prácticamente la totalidad de los congresos locales y desde luego se va a elegir al próximo o a la próxima presidente o presidenta de la República. Entonces, eso haría imposible que se construya políticamente un consenso. Pero yo sí creo que esto debe de hacerse y que será tarea para las próximas administraciones y los próximos legisladores que se hagan. ¿Y por qué les platico de esto? Porque hoy fui testigo de algo que es histórico para Durango, pero también que sienta las bases para el desarrollo. Bueno, de dos hechos. El primero es la inversión que ya detalló el gobernador del Estado de 1.500 millones de dólares de una empresa holandesa, Tarafer, que va a construir en el municipio de Lerno una planta, la más moderna de América Latina, para producir fertilizantes, que tiene un doble propósito, desde luego que es generar riqueza aquí en Durango, generar riqueza en Lergo, generar empleos, pero tiene otro más importante, es coayuvar para que México vuelva a tener la autosuficiencia en el mercado de los fertilizantes. México llegó a ser un ejemplo mundial en producción de fertilizantes y en otras administraciones se encargaron de desbaratar la industria de fertilizantes. Fertilizantes mexicanos era una empresa insignia en América Latina, tenía incluso plantas de producción en Guatemala, en Costa Rica, en toda Centroamérica. Había plantas de producción de fertilizantes para abastecer el mercado en Centroamérica y había una planta, si mal no recuerdo, en Colombia, en un lugar que se llama Sincelesco. Pues con todo eso acabaron los anteriores gobiernos y ahora nos vemos en la necesidad de importar el fertilizante que se requiere para el uso de los agricultores. Por eso esta inversión llega en buen momento, no nada más para Durango, sino para el país y ya sé, los voy a comprometer, pero ya sé que están ya terminando de afinar el proyecto para iniciar también la construcción de otra planta similar a esta en el sureste del país, específicamente en Veracruz. Y con todo ello pues vamos casi seguramente a encaminarnos ya a la autosuficiencia. Ahora tenemos problemas con la importación porque el primer país productor en el mundo de fertilizantes pues es Ucrania y el segundo, si mal no recuerdo, es Rusia y están colapsados los mercados y no hay prácticamente disponibilidad de fertilizantes. Entonces yo felicito al gobernador, a todo su equipo, al gabinete económico, al secretario de Economía porque más allá de todo antepusieron realmente el amor por Durango y facilitaron junto con el alcalde de Lerdo el que esta inversión sea posible y por eso les reconozco y felicito a los empresarios. Ya me quejé hace un rato porque este proyecto originalmente iba a establecerse en Tabasco, pero por la pandemia sí, ahora que lo recibí yo no recordaba, pero iba un empresario de aquí, Guillermo, y cuando lo vi me acordé que él me había ido a visitar sobre el texto de que íbamos a hablar de béisbol porque es el dueño del equipo de béisbol y me llevaron el proyecto para la planta de fertilizantes, el nombre no se me olvida, tarrafer, y acordamos generar las condiciones para que se estableciera el proyecto en Tabasco. Desafortunadamente, pues yo, primero llegó la pandemia y después yo me retiré del cargo de gobernador y eso le permitió a Esteban a que como le hacemos nosotros en el béisbol, pues él nos haya pirateado este proyecto, yo le pirateo peloteros de béisbol, jugadores de béisbol y él nos piratea proyectos de desarrollo. Muchas gracias, Esteban. Y el segundo, pues es esto, es acompañar a Esteban en la última reunión, así se llama, ¿no?, en el último foro de consulta ciudadana, porque eso es lo que requería un Estado como Durango. Primero, escuchar a la gente, pero con un gobernador que sabe conducir, sabe escuchar, que para mí, pues va a ser el mejor gobernador en la historia de Durango y más si me invita a todos los meses. Gracias. Aquí está resumido el desarrollo con justicia social, el crecimiento económico no nada más de Durango, sino realmente el crecimiento económico que debe de ser continuo en el norte del país, con una visión distinta. Ya nos hablaba que vienen buenas noticias y que está generando condiciones, por ejemplo, para que haya inversión en otros municipios del Estado, en San Juan de Guadalupe se llama, en Santiago, en Calatlán, me dijiste, ¿no?, en Durango, en San Juan del Río. Entonces, viene pues una etapa de crecimiento económico sostenido para Durango. No nada más va a ser presupuesto público, van a irse generando condiciones para que haya empleo, para que haya oportunidades para la gente de Durango y para que empiece la verdadera industrialización. Esa es la modernización de Durango. Y ya hablaba él, no lo puedo quemar y no voy a decir de qué se trata, pero hablaba él del proyecto en el sector salud, del proyecto de seguridad, qué es lo que va a hacer con la educación. Entonces, ahí hay más pretexto para seguir viniendo aquí a Durango. Y yo sé, conozco el compromiso de Esteban. Esteban me tiene, se lo comentaba César Yañez, que aquí nos acompaña, como dicen los muchachos, me tiene fascinado el trato, la cercanía de Esteban con su gente, con el pueblo de Durango. Por eso, yo aquí les hago un exhorto, hay que acompañar y hay que ayudar mucho a Esteban. Con él no le va a fallar a Durango, pero necesita del apoyo, de la participación de todos ustedes. Ese es el tamaño del compromiso. Y con ello, pues vendrá, como ya digo, más desarrollo, vendrá un sector, un mejor sector salud, un mejor sector educación. Está haciendo esfuerzos enormes para contribuir a la pacificación del país y para garantizar la seguridad en la persona de todos los ciudadanos de Durango. Alguien decía por ahí que lo que la gente, lo que el ciudadano quiere de un gobierno o espera de un gobierno es que le dé seguridad, no que conduzca a sus vidas. Y eso es lo que está haciendo Esteban, generando las condiciones para que haya más seguridad para todos los durangueses. Por eso, pues a mí me da mucho gusto estar aquí, acompañarlo y estar aquí ratificando el compromiso del presidente de la República de apoyar con todo a Durango. Y para que no me vaya yo así y se queden con la sensación de que están las manos vacías, me acabo de comprometer a tres cosas. La primera, que vamos a iniciar los trámites para la federalización de la nómina de telesecundarias, que va a permitir... Que va a permitir liberar recursos que seguramente serán administrados hacia otras áreas que lo requieren. Y ya sé que se va a iniciar la planta, la construcción de la planta potabilizadora de aquí de la capital. Esa es una inversión de más o menos 1.500 millones de pesos. Ya lo quemé porque creo que era para anunciarlo en otro evento, si se puede aquí. Y me comprometí a ayudarlo para la construcción de una carretera. Vamos a iniciar las gestiones con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. No recuerdo el nombre de la carretera. ¿De Calatlán a Nuevo Ideal? A Nuevo Ideal, entonces vamos a hablar con el secretario de Infraestructura para tratar de generar las condiciones y se pueda iniciar la construcción de esa carretera. Y me llevo una tarea. No, 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 eso no. Al presidente, a mí no. Como decía un poeta tabasqueño, el más grande de los poetas de Tabasco y uno de los más grandes en la historia de este país, yo no soy más que un ayudante de Campo del Sol, entonces hay que sacar a ese Sol a hombros. Y la tercera es algo que comentaba el presidente municipal. Ustedes saben que está en construcción ya un proyecto que se llama Agua Saludable para la Laguna. Es un proyecto que ronda una inversión de 14 mil millones de pesos y que debe de quedar concluido el año próximo. ¿Qué incluye? Incluye la construcción de acueductos, de plantas potabilizadoras, de instalación de presas contenedoras y de instalación de equipos de bombeo para garantizar agua potable saludable a más o menos un millón doscientos mil habitantes de la zona de la laguna. Ya el proyecto ya avanzó. Esteban ayudó muchísimo con sus gestiones a finales del año pasado. Y el presidente municipal de Lerro y las autoridades locales están comprometidas y están coadyuvando ya en ese proyecto. ¿Por qué? Pues porque sucede que se sobreexplotaron los mantos acuíferos y hay agua contaminada con altos niveles de arsenio. Pero eso mismo sucede aquí en la capital y Esteban me lo ha platicado. Se llama... Hay un proyecto que es de la presa El Tunal 2. Esa es una inversión más o menos de cuatro mil millones de pesos. Sonríen porque piensan que voy a decir que les vamos a dar el dinero. No. Pero es importantísimo porque no es que se estén quedando sin agua en la capital. El problema es que el agua ya empieza a tener niveles preocupantes de contaminación por arsénico. Entonces, de lo que se trata el proyecto de esa presa, pues es aprovechar el agua de las lluvias o de los escurrimientos, que ya no corra abajo hacia el valle, sino que se puedan regular y utilizar con esa presa y con ello abastecer de agua saludable a la capital. No quiero decir que se va a iniciar, pero ya me comprometí con Esteban. Vamos a tratar de una vez que la gente de Comisión Nacional del Agua venga a trabajar en el proyecto. Y se los digo con toda sinceridad. El presidente nos ha dado la instrucción de que ya está terminando la administración y que ya no iniciemos obras o proyectos que no se vayan a terminar, porque muchas veces sucede que en administraciones anteriores se quedaban inconclusas las obras y finalmente era una mala utilización del recurso público. Pero en el caso de Durango, porque además yo soy un convencido de que esa es la gran batalla que tenemos que dar en el país, que es la batalla para garantizar el agua para consumo humano y para el desarrollo, desde luego industrial y para el campo. Imagínense, tenemos hoy problemas de abastecimiento de agua en las dos Baja Californias, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Aguascalientes, en Guanajuato, en Querétaro. Y tenemos problemas no por falta, sino por la contaminación aquí en Durango. Entonces, en Jalisco tenemos también problemas de falta de agua. La zona conurbada de la zona metropolitana de Guadalajara ya se está quedando sin agua para consumo humano. Entonces, pues vamos a tratar de ir generando las condiciones. Si bien no iniciarlo en el 2024, pues que en el enero del 2025, iniciándose dejar el proyecto para que la próxima administración pueda ayudar a Durango con la construcción de esa presa, el Tunaldos. Y pues a eso quisimos venir y yo estoy muy agradecido con la invitación de nuestro amigo Esteban Villegas y ratificar aquí ante todos ustedes que representan a la sociedad de este hermoso estado de Durango que el gobierno federal va a trabajar hasta el último día comprometido con el gobernador y generar mejores condiciones para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.